Hoy me demoré un poquito en la salida o llegar al trabajo, todavía no llegué, porque decidí comprar facturas. ¿Facturas o facturas? A mí siempre mi esposa se ríe porque digo facturas. Yo sé que la factura es la factura como el comprobante, pero bueno, nada, el ticket, como quieran llamarlo en otro país, el inbox, como quieran llamarlo, pero bueno, yo le digo facturas, a las facturas, no me suena factura, factura. Pero bueno, compré facturas, facturas o facturas, para los que no lo saben, y vi en otro país. Es una comida argentina, compuesta por diferentes masas. A ver, para que me entiendan, una medialuna, lo que acá llamamos una medialuna, en otras partes, no es lo mismo, ¿no? Pero podríamos decirle que es una croissant. Lo más similar a una medialuna argentina es la croissant. Bueno, imagínense un conjunto de croissants, pero de diferentes sabores y de diferentes formas. Por ejemplo, nosotros tenemos, cada uno me va a decir cuál es su favorita, pero de las facturas, las medialunas a mí me gustan tanto las de grasa como las de manteca. Las de manteca son más gorditas, algunas vienen bañadas con algo, con almíbar, con algo, otras no. Y después tenemos las de grasa, que son más crocantes, tienen otro estilo. Las de manteca son más espojosas. Pero a la mayoría le gusta la de crema pastelera. La de crema pastelera, a mí me gustan esas baldosones de crema pastelera con una gota de membrillo en el medio de toda la plataforma de pastelera. Obviamente estoy hablando de toda comida sana, ¿no? Pero más allá de eso, cada uno tiene sus gustos. Si hay algo que me puede decir es la pizza y las facturas. Las facturas es algo, ahora me pegó decir facturas, ¿no? Pero la factura es algo que siempre me gustó. No como seguido facturas, porque si no uno termina redondo. Pero un café con dos medialunas es un clásico argentino y algo hermoso. Y porque dejo de lado y no estoy hablando de otra cosa que me encanta, que es el cañoncito dulce de leche. Que sería como una croissant, para que se den una idea, ¿no? Donde el medio se rellena con dulce de leche. Y también algunos cañoncitos, como la panadería que compré. Me bañen la parte de arriba con chocolate. Riquísimo. Y después tenemos lo que se llama la tortita negra. La tortita negra es como una tortita de harina. Donde arriba se le pone azúcar quemada. Yo lo digo de esa forma, no sé si está bien dicho. Pero ese azúcar negre se le llama tortita negra. En la panadería yo compro también lo que está, la tortita blanca, rellena de dulce de leche. Que es una tortita negra, pero esta tiene azúcar blanca y la rellenan de dulce de leche. Y por qué no mencionar las famosas bolas de fraile. O como algunos lo llaman, suspiro de monja. Sí, suspiro de monja suena un poco más acorde para graficarlo. Pero son dos bolas, dos bolas como dos pelotas. Sí, como dos huevos. Con una masa muy similar. Yo esto sería lo que más asimilo a una masa de las donas. Porque acá tratan de hacer las donas con la masa de los suspiros de monja. O la de las bolas de fraile. Y adentro están rellenas de dulce de leche. Riquísimo, como pocas veces uno ha visto. Y llena, empalpada, iba a decir, se les polvorea arriba azúcar. Las famosas bolas de fraile o suspiro de monja. Dejo de lado los churros. Nunca fui muy churrero. Sé que, por ejemplo, en España sí existen lo que son los churros. Pero todo este conjunto de comida, de masas, de cosas. Forman lo que se llaman las famosas facturas. Bueno, acabo de comprar tres docenas. Para la gente que está conmigo en el edificio. Así que voy a llevarles. Espero que ya no hayan tomado el café ni nada. Y voy a llevarles lo que son unas ricas facturas. Me pueden comentar en arroba davisito y loco cuáles son las facturas que más les gusta. Y qué es lo que más comen. Obviamente, dentro de la clama pastelera hay un montón de variantes. Pero me quedo a decir eso. Pero no voy a hablar de facturas. No voy a hablar de televisiones. Sí, voy a hablar de televisiones. Y de esta manera comenzamos un nuevo episodio de Bares Mac. Soy arroba davisito y loco. Y arrancamos. Bares Mac. El podcast más desprolijo del mundo. En el día de ayer, hace tiempo que yo le quiero comprar una televisión a mis hijas. Y mi esposa me decía que no, que no, que no, que no. Pero bueno, llegó el momento de que se cansó, de que se quiera venir a nuestra cama para tener una televisión y poder dormirse mirando la tele. Así que me dijo, comprarles una tele ya. El día de ayer compré una tele. Y qué prioricé para comprar la tele que tuviera Android TV. El otro día uno de los oyentes me preguntaba, me compré la Apple TV, ¿qué aplicaciones me recomendás? Y la verdad que lo que le dije, mirá, eso es muy personal. ¿Jugás a juegos? Si jugás a juegos y tenés un mando, aplicaciones de juegos. La que quieras. Si no, el Apple TV sirve para streamear. El concepto del Apple TV se fue perdiendo un poco de cuando fue al origen. De que vos podías ver en la tele lo que tenías en tu iTunes. O tenías un disco rígido para que almacenes cosas y se vieran directamente a la tele. En ese momento, ese concepto era espectacular. Era espectacular. Tenías un centro multimedia en la televisión. Hoy con las televisiones que ya vienen, con todas las aplicaciones para streamear. O todos los servicios que streamean. Netflix, Disney+, Amazon, Prime, Video. Lo que vos quieras. ¿Y sirve el Apple TV? Para mí el Apple TV es un equipo que sigue sirviendo. Sirve mucho. Siento que Apple por ahí a veces se queda. Tendría que ponerle más ganas. Porque quizás haya gente que se dé cuenta de que no es tan necesario. Yo tengo dos Apple TV. Uno en el comedor y otro en la habitación. Por un hecho de que son dos esteles smart. Pero el de la habitación, un menú totalmente inservible, el de la tele. Impráctico y cuesta mucho. Y en cambio la interfaz amigable que tiene el Apple TV es mucho mejor. Y por el ecosistema Apple. Pero en el comedor que tengo un Apple TV, tengo lo que se llama una tele con Android TV incluido. Entonces, ¿qué le ponía? Mi esposa me dice, ¿le tenemos que poner un deco para que tengan tele? No, olvídate. Si ellas no consumen televisión. Les compro una tele con Android TV. Dándome cuenta de que a veces el Apple TV ya, si no le tienen algo más más allá del ecosistema Apple, puede pasar a segundo plano. Porque les compré una TCL de 32 pulgadas, la verdad bastante buena. Se las colgué y todas se las instalé. En pocos segundos tenían Disney Plus, Netflix, Amazon Prime y la aplicación de Apple TV. Sí, la aplicación de Apple TV Plus estaba ya instalada en el Android TV. Aparte de que tiene Chromecast incluido. La televisor. El televisor, la televisor. Como le dije, el televisor. Entonces, de alguna forma el concepto original de lo que tenía el Apple TV cuando salió fue perdiendo un poco de fuerza. Sirve porque está dentro del ecosistema Apple. Es fácil de compartir algo que tenés en tu iPhone, una foto o algo para que puedas ver o puedas dar una charla. La verdad que va a estarte práctico. AirPlay. Pero ¿saben qué? La tele también viene con AirPlay. Increíble. Entonces, de alguna forma u otra, todas las cosas buenas que tenía el Apple TV ya lo tengo en una tele a la cual no le tengo que instalar nada. Y me doy cuenta que, inclusive, con servicios como Flow de Cablevisión o Movistar TV de Movistar, ya tengo también la tele ahí. Lo que te hace preguntar si el cable no te saldría tan caro, si la internet no te saldría tan caro, si eliminas el cable, ¿para qué tener cable? Otra cosa que se va a tener que reinvertar y reinvertar frente a todos los servicios de streaming que andan. Android TV en una tele, la verdad que es una opción no buena, sino excelente. Tenés todo en uno y no hace falta tener nada. Salvo que tengas una tele que no es smart. Ahí sí te recomiendo un Apple TV. Si estás dentro del ecosistema Apple, si no, directamente un Chromecast con Android TV incluido, que ya los hay. Soy Arroba de Visito Loco y este fue un episodio de By the Smack. Bye, bye.